Ven, 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 ya vaya Nuestra persistencia y nuestra alegría Identifica nuestra raza latina Hemos salido de nuestra tierra Huyendo de los problemas Corriendo de las balas Buscando mirar Una oportunidad A mejorar Pa, 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 pide la gente Pa, 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 pide la gente Las escopetas Pa, 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 pide la gente Pa, 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 pide la gente Las escopetas También dicen Y la violencia, no es violencia Corrupción, la destrucción Honestidad ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro ya Ven, 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 vente a gozar No, 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 no